bueno yo le digo al país que ellos me pusieron la funda ahí yo estaba tomando ya el cementerio estaba cerrado porque ya los eran a las cinco y media está cerrado ya después de las seis ya no pasa ningún vuelto para el corazón que supuestamente del hogar el 20 para la misma serie entonces de ahí yo hoy fui aunque el carro me está con la batería yo borré cuando viene la cuenta por la mañana que a las seis y media que me está llevando el amigo mío que ve el 911 ahí me dice hay que yo venga de aquí hay un problema bien grande yo pase igualito como que no se vea nada como yo nunca he estado en justicia yo cogí miedo y no no me entregué porque yo nunca se entregar yo me voy a entregar con florentino y jamón una mañana dios los 1 y ramón tolentino se va a entregar con ramón entonces la funda se quedó frente al cementerio si frente al cementerio ahí mismo o sea como usted me hizo con la garrota usted mismo fue con los ojos en el cementerio ahí no yo la tente para ver si pesaba ok ok y entonces entonces que usted tiene que decir al país y al mundo yo le pido al país perdón porque soy un inocente en eso no sé lo que está pasando ahí porque le pido que me escuse no por entregarme porque no tenía miedo no sabe lo que era eso y no fue que me mandé a correr yo me quedé en el mismo sitio la persona que estaba hablando es el zacatecas todo el mundo sabe aquí que es un zacatecas sobre todo el que va le dicen zacateca no zacatecas porque le estoy poniendo la s pero así todo el mundo conoce estos personajes que lo tenemos en los diferentes cementerios de la república dominicana pero ha tomado más relevancia porque precisamente nosotros despertamos antes de ayer muy muy indignados sorprendidos y de hecho atemorizado pensábamos que algo malo había pasado en el contexto de que se encontraron seis cadáveres de bebés a las afueras del cementerio cristo salvador en santo domingo este y entonces uno se preguntaba que hacía esos cuerpitos ahí tirado así sin ningún tipo de dignidad sin ningún respeto y al final el hospital pues cuando ya todos los medios de comunicación hacían referencia a los seis cadáveres y uno se cuestionaba qué pasa por qué están en esas condiciones y quién los lanzó en ese espacio pues notificaba el hospital juan bosch que son seis cuerpos que se entregaron a la funeraria una funeraria que ellos tienen contrato precisamente con ella para que vaya a cuando ocurren este tipo de casos es muy penoso pero si tengo tenemos que reconocer que muchos padres o muchas familias cuando tienen bebés que no nacen vivos o si no simplemente que fallecieron estando en el hospital por una condición de salud de que no pudieron sobrevivir pues básicamente lo que hacen los padres es que no reclaman el cuerpito el cadáver y lo dejan en el hospital por los costos y una serie de cuestiones que implican algunos padres si se lo llevan otros le dan cristiana sepultura pero en muchos casos y muchas de esas personas como decía también el propio centro de salud son gente de escasos recursos y lo dejan en el hospital el hospital lo que hace es que se lo entrega a una funeraria para que ella entonces concluya el proceso de destino final de esos cadáveres y en ese sentido lo que hemos visto es que cuando el hospital emite dicen no es la funeraria la que nosotros contratamos para esos servicios la funeraria dice no el chofer lo llevó y se lo entregó al Zacatecas para que lo sepulte pero entonces luego el administrador del cementerio dice ese señor no es empleado de nosotros ese señor es empleado de esa funeraria que lo tenía ahí y él es el que está trabajando para ellos pero nosotros no lo tenemos en nuestra nómina entonces va ese círculo que nadie sabe y nadie es responsable de la dignidad porque vuelvo y reitero aquí tenemos una ley que habla sobre la dignidad de los cadáveres de los cuerpos que se aprobó en el senado en la cámara de diputados de la república y que tiene sanciones que tiene sanciones porque el ser humano aún después de la muerte ahí es cuanto más tiene dignidad sin importar que sea un feto muy pequeñito que no se le haya puesto nombre que no se le ha hecho registro es una persona y la dignidad de la persona se debe prevalecer bajo cualquier circunstancia en este caso el señor denominado el grillo que es el nombre común con el que se todo el mundo habla nadie habla de su nombre de pila pues ha dicho que él no él no mató los niños efectivamente él no lo mató pero dice a mí me entregaron una funda oigan oigan el nivel como tratan a los restos de un ser humano de seis en este caso seis niños habían cuatro hembritas y dos varones si mal no recuerdo o cuatro varones y dos hembritas y él dice a mí me entregaron una funda yo no sé lo que era yo nada más lo cogí lo pesé y yo estaba bebiendo y así yo estaba bebiendo y nadie sabe yo creo que este caso debe sentar precedente y debe haber consecuencias la policía y el ministerio público están investigando yo creo que corresponde establecer sanciones porque eso no se puede dejar así a la ligera porque entonces las funerarias u otras que tenga responsabilidad también de los desechos del destino final de los cuerpos de pequeños bebés que hayan muerto en los hospitales y no reclamados podrían hacer lo mismo entonces nos mantenemos al tanto pero es una pena es una pena y dice mucho y dice mucho de la sensibilidad que tenemos para este tipo de casos para los actores del sistema para la funeraria y también para la persona responsable de sepultar esos cadáveres señores ha sido todo por el día de hoy muchísimas gracias por acompañarnos la próxima semana traemos más informaciones aquí en la cosa como es no 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 no